Con su voz y su canto ha conquistado todo el Perú Y llega nuevamente para ponerle su marco original A estos hermosos carnavales ¡Ay, qué bizarro! ¡Gosa delgada! Mírame, háblame, pero no me toques No, 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 no quiero caer en tu trampa Mírame, yo soy cosa delgada Amor, imposible parar tus ojos Mírame, háblame, pero no me toques No, 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 no quiero caer en tu trampa Mírame, yo soy cosa delgada Amor, imposible parar tus ojos Amame, quédeme, solo de lejitos Mi amor, mi cariño, es querido para ti Mírame, yo soy cosa delgada Amor, imposible parar tus ojos Amame, quédeme, solo de lejitos Mi amor, mi cariño, es querido para ti Mírame, yo soy cosa delgada Amor, imposible parar tus ojos ¡Gosa delgada! ¡Gosa delgada! Jaguarina chaya Carucha llamanda Mírame, háblame, pero no me toques No, 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 no quiero caer en tu trampa Mírame, yo soy cosa delgada Amor, imposible parar tus ojos Mírame, háblame, pero no me toques Mírame, háblame, pero no me toques No, 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 no quiero caer en tu trampa Mírame, yo soy cosa delgada Amor, imposible parar tus ojos Amame, quédeme, solo de lejitos Mi amor, mi cariño, es querido para ti Mírame, yo soy cosa delgada Amor, imposible parar tus ojos Amame, quédeme, solo de lejitos Mi amor, mi cariño, es querido para ti Mírame, yo soy cosa delgada Amor, imposible parar tus ojos Mírala, mírala, mírala Échale agua, échale tanto La hortiga, ahí está el gusto Rito carnavalés Salta que salta Movidito, movidito, movidito Soy como la luna, como las estrellas Como los solos, el mirado se toca Este tesoro no es para cualquiera Purito, moju, vaca, belicana Soy como la luna, como las estrellas Como los solos, el mirado se toca Este tesoro no es para cualquiera Purito, moju, vaca, belicana Música 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 Música